Un aplauso también para Neurelis que se está esperando hoy en este día como nuestra oradora de orden. Serán muchas las oportunidades que tengamos de compartir con Neurelis y también con ustedes. Pues sí, en esta mañana, para aquellos que no nos conozcan, nosotros somos INSACER, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral en el Estado de Zulia. El INSACER tiene dos sedes, una en Caracayo, específicamente el Palacio de Ventos, Primer Piso, y otra en la Costa de Andalmas. Nos conseguimos en esta mañana reunir a las mujeres para hablar de las cosas que debemos hablar como mujeres en estos tiempos y como lo que ha significado para nosotras los grandes avances y el estar aquí hoy en día. Debo agradecer una vez más, primeramente que nada, al amado Dios al cual yo alabo. También debo agradecer, reiterar ya a los compañeros de este espacio, a la administración del Metro de Maracayo y a todos sus personales, para lo cual yo les pido un fuerte aplauso por que estamos en esta instalación, por que hay mujeres que cada vez que hemos necesitado el apoyo de lo que significa la logística de tener un espacio para convertirle cosas que van a ayudar a fortalecer nuestra conciencia como ciudadanos, como ciudadanas. Ellos han estado acá y bueno, les darles el agradecimiento. Pues bien, no hemos querido dejar pasar la importante fecha de lo que significa el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué ha significado y aquellas que tenemos algunos tiempos en estas luchas, nosotras como mujeres y desde estos espacios, como mujer trabajadora, la ama de casa, los distintos roles que nos ha tratado desempeñar. No es menos cierto que desde donde estemos, esta fecha, que ya fue hace 15 días, sin embargo, como todas sabemos, el Ministerio de la Mujer decretó que todo el mes de marzo pues iba a ser el Día Internacional de la Mujer, para que nosotros las mujeres nos reunamos, nos consigamos, nos implementemos nuevas luchas, nos encontremos, nos revisemos. ¿Qué más falta para que nosotras, verdaderamente, sigamos profundizando y alcanzando los espacios que por las luchas históricas que hemos venido desarrollando nos pertenecen? Todas sabemos acá que hace algún tiempo, en 1910, la compañera Clara Seki, en un discurso que ella tuvo, propuso y su propuesta fue aceptada, de que el 8 de marzo se declarara Día Internacional de la Mujer, como lo dice el programa que le hemos hecho llegar, fíjense, esta fecha tiene un significado que debemos nosotras como mujeres conocer, no es un día para salir a honchar, no es un día para salir a celebrar, a beber, a comer, eso tiene su espacio, eso es otro día, se conmemora que un día murieron más de 100 mujeres en una fábrica, mujeres trabajadoras, luchadoras, por exigir reivindicaciones. Clara Seki, ese día, en 1910, propuso en anteciendo a esas mártires que se estableciera el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que vilmente, por esta sociedad capitalista de donde venimos y de donde estamos, permitió este 8 de marzo para que solamente nos colocaran unas flores, o nos dieran un regalo, o nos llevaran a almorzar, es más que un detalle, porque a nosotros las mujeres sí nos gustan las flores, correcto, son hermosas, son maravillosas, pero este día es de conmemoración, este día es de lucha, de reivindicación, de entender de dónde venimos, por qué estamos hoy en día acá. Entonces, bueno, quería brevemente señalar que no es poca cosa lo que nosotros las mujeres nos ha tocado, la bandera que nos ha tocado llevar para que estemos acá reunidas en esta mañana. Son muchas las metas, los desafíos y los retos que tenemos por delante todavía, pero que entendamos que no debemos dejar pasar más y muy especialmente yo quiero que en esta mañana, además de todas las palabras que podamos nosotros elevar y de todas las reflexiones que podamos hacer, debemos salir de esta mañana para que verdaderamente enaltezca esta importante labor, esta importante fecha, debemos llevarnos incluso a algunos acuerdos. ¿Qué estamos haciendo las mujeres de Azulia para seguir transformando nuestras realidades? ¿Qué estamos haciendo? Estamos realizadas, conocemos la organización de las mujeres del margen del barrio, las mujeres de los consejos comunales, las jefas de patrulla, eso es correcto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer las mujeres? No sé si ustedes lo saben, nosotras las mujeres somos el 52% de la población votante. Quiere decir entonces que nosotras las mujeres decidimos poner a gobernadores, poner alcaldes y poner a presidentes incluso. ¿Qué estamos haciendo nosotras para que verdaderamente este poder electoral que tenemos, porque así lo ha dicho la historia, nosotros verdaderamente lo desarrollemos, lo accionemos y lo ejecutemos. En esta mañana yo quiero permitirme, además de recordar hasta la sesión, por mencionar algunas, nuestras compañeras, las camaradas que me siguen van a hablar de algunos otros detalles, igualmente tenemos el derecho de participación de todas y todos, de todas, porque este espacio, agradecer a los caballeros que nos acompañan por el apoyo que siempre nos han dado de cualquier espacio, pero verdaderamente no debemos permitir más que nuestros espacios nos sean quitados por un caballero o por un hombre que va a hacer trabajo. ¿Sí? Si nosotros hacemos el trabajo, pues nos hemos ganado este espacio y es por eso que nosotros debemos seguir organizando, encontrar, no saber dónde estamos, porque si estamos dispersas, luchando, como siempre lo hacemos, bueno, vamos a ir avanzando, pero no va a ser igual las mesas y los objetivos a mediar más corto o a largo plazo. Pues bien, ya como para finalizar, porque se supone que nada más eran cinco minutos, diez minutos, reflexionar y si quiero sugerir a esta asamblea, a estas hermosas mujeres que nos acompañan y también agradeceros la presencia masculina, que nos debemos llevar algunas ventas en esta mañana, algunas propuestas, algunos acuerdos, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir en tu comunidad, en mi comunidad, en tu espacio, para que nosotras verdaderamente sigamos impulsando lo que la historia ha dicho que hemos dicho? No es otra cosa sino lograr victoria y verdaderamente alcanzar a un patio que nos pertenece por de él, que nosotros hemos quitado a nadie, que nosotros estamos tomando a nadie, nos corresponde y así lo está diciendo con la historia hasta el día de hoy. Para finalizar nuevamente, reiterarles el agradecimiento. ¿Falta mucho trabajo por hacer? Sí, lo estoy viendo. Esto debería estar lleno de mujeres que las tenemos. Tenemos, es posible que por la falta de tiempo para la convocatoria, existen mujeres muy buenas en las comunidades, tenemos algunas acá. Liderezas que por el tiempo han ganado sus espacios, deberíamos estar nosotras o en sus espacios en sus comunidades o ellas acá esta mañana, no sé qué significa que nos podamos seguir haciendo los esfuerzos importantes para seguirnos encontrando. Bueno, un abrazo desde acá, desde esta trinchera de lucho que se llama Instacet. Existen unas mujeres que yo quisiera también darles el reconocimiento que se merece al equipo que me acompaña en el Instacet. Si te pones de pie las compañeras, por favor. Somos 32 mujeres que prestamos servicio en el Instacet. 32 mujeres en esta sede, más compañeras de Constalentado, bueno, un aplauso para ellas. Somos la compañera también en el Instacet para Constalentado Salud. Un abrazo, nos queremos mucho y que estamos viviendo.